y está mi hermano luis desde boston por lo menos por por lo menos la gente le gusta guany que es lo más que importa lo que pasa es que tú estás bien luis tú estás bien duro luis vamos a empezar con esto de monta que estaba hablando de monta hermano eso de monta lleva tiempo que esa gente le están sacando el cuerpo mira desde que llevaron a mantequilla para allá que esa gente le dieron dinero que esa gente le dieron dinero a mantequilla y el monta cuando estaba hablando el jefe pedro que se llama el pedro pedro palermo hay un vídeo pues pedro palermo hay un vídeo a un tipo que se llama este marciano blog el hombre coge los vídeos el hombre coge los vídeos de las demás plataformas y los analiza poco a poco ok y él analizó uno de él analizó uno de capicúa hermano y él puso la cara de pedro palermo cuando monta cogió el teléfono que salió el micrófono que salió hablando a mantequilla que era un ladrón que si esto que si lo otro desde hace tiempo hermano ya eso lleva wow 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 entonces tú estás de acuerdo que están bloqueando definitivamente a musta en capicúa radio show no lo quieren en poca palabra no lo quieren duany lo bueno lo malo es que el hombre bueno el hombre es humilde hermano el hombre cuando el hombre sabe que él siempre está con todos ustedes ayudando y hablando y a mí me gusta a mí me gusta musta mustan es muy humilde un tipo muy chévere y sabe hacer su humor con su personaje sabe hacerlo muy bien a mí me gusta que lástima que lo llame más a menudo duany yo yo te digo algo de capicúa desde que yo me enteré que había que pagar para uno poder ver el contenido de ellos yo no yo lo sigo así yo lo sigo así cuando lo ponen de gratis duany te quería decir algo espérate sí dale Luis dale dime 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 no no dale dale tú hablaste ahorita algo del penjao de a los foques el penjao no hermano porque mire yo vivo en una casa que es un condo o sea dos casas pegadas sí hermano y la sala del hombre en la sala del hombre caben las dos casas estas juntas si me entiste ok es grave mire hermano mire mire hermano el hombre el hombre puso un video del hijo de él en un carrito sí mire cuando yo vi eso dije y a rayos pero duany hay que hablar algo viste porque tú ahorita lo dijiste sí que dos millones dos millones y medio hermano no no fue que él fue al banco y le dijo hey dame dos millones y medio de la cuenta mía para yo comprarle esto no todo eso es a través de los bancos duany sí 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 ya lo fue ya lo fue que está en un sistema como que ahora ellos bregan con el con los dineros de los bancos sí sí es real es real es real es verdad pero es bien grande además dice un refrán a quien dios se lo dio a quien dios se lo dio san pedro de macorís ya que disfrute lo que le dio eso es así sí eso es así duany la demanda esa de duany la demanda esa que le hicieron a un montón de boricua desde desde darillán y don omar luis fonsi y todo eso está noel también ahí todo el mundo sabe que eso eso es una casa de artistas de brasil y ellos dicen que los boricua les robaron que ellos dicen que los boricua les robaron el ritmo y si tú buscas danzacuduro de don omar todo eso es brasileño todo eso es brasileño él hasta en portugués canta en esa canción hay muchos países que canciones que se han pegado la hacen versión en 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 español verdad y en verdad vamos a estar claro hay muchas canciones que le están robando los ritmos muchas muchas y dominicanos también copian el ritmo de canciones brasileñas y la adaptan al español y son exitosas ya no es verdad duany era algo algo que me enteré que a lo mejor a lo mejor a nuestra familia le gusta tú sabes la adens esa tú sabes la adens esa diadoni verdad la que votaron sí que todavía sigue se puso bruta porque pues la muchachita se puso bruta supuestamente esa muchachita le hizo lo que le hizo más y lo cogió por un brazo al viejo y lo tiró para allá supuestamente eso lo dijeron hoy si ella hizo eso lo dijeron hoy en un sí que ella hizo ella lo cogió por el brazo y lo empujó algo así eso eso fue lo que ellos dijeron hoy en un vídeo eso fue lo que yo entendí que lo que yo entendí que ella fue lo que agredió en realidad en realidad lo que le pasó a ella que es que se puso bruta con chanel chanel que le consigue este un break en adorn y aquí allá y ella cogió por teléfono en vez de cogerlo con calma se puso a enviarle tres meses y toda esa cuestión y chanel se molestó y ya tú sabes lo votó Duany oye óyete esto este cómo se llama esta Isabel tú sabes Isabel la que está en el chat sí Isabel sí la que está en el chat con nosotros Isabel 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 esto a lo mejor mucha gente no se dio cuenta pero yo me di cuenta el torito la llamaba a Isabel a Isabel Páez sí dile que te diga yo lo vi yo lo vi el torito la llamaba ella tiene hasta los mensajes guardados cómo va a ser ah pero el torito es un enfermito entonces es un enfermito saludos para Martín desde Alaska hola Martín saludos David Caravaggio saludos desde Puerto Rico un abrazo mi hermano sigue sigue Luis pues tengo alguito aquí que es del gobierno yo no quería porque tú sabes que a ti no te gusta mencionarlo pero dale vamos a mencionarlo vamos a mencionarlo dale tú sabes tú sabes esa gente de Somos Pueblo te acuerdas tú sabes la plataforma de Somos Pueblo sí muy buena pues supuestamente un funcionario del gobierno hermano yo tenía el nombre y se me olvidó un director ahí de no sé qué este el hombre el hombre cogió y para intimidar a sus empleados sí le digo le digo a la gente le digo a la gente le digo a ellos a ellos porque los empleados salieron en una entrevista en Somos Pueblo le digo a la gente que ellos este que él sabía que a los focos eran panas que él era Panas de Somos Pueblo y Somos Pueblo en el aire lo desvirtió una cosa increíble anda para el carajo lo hizo lo hicieron lo hicieron quedar mal lo hicieron quedar mal lo hicieron quedar mal a los hombres ya yo tenía el nombre y se me olvidó Duany lo último Duany lo último para irme y la Yaeli no ha dado luz nada la Yaeli no ha dado luz nada eso es lo que eso es lo que tiene una infección de orina eso eso no no parió todavía sí ella es lo que tiene una infección de orina y mira Duany cuando ella fue para allá para el hospital hasta la enfermera le quitaron los celulares hasta la enfermera le quitaron los celulares la seguridad le dijo no usted pero ella estaba haciendo video ella estaba haciendo video sí pero Duany pero era ella nada más tú no has visto ningún video de Yaeli en el hospital porque es que le quitaron el teléfono a todos a todos a todos empleados a todas las enfermeras que bregan con ella a todo el mundo ya de verdad sí le quitaron todo oye sí y de esa mujer no tiene nada no tiene nada de Samuel por ahí ni de Gaby de sangre bueno no de de Samuel no no de Samuel lo estaba escuchando el hombre está bien molesto por todo lo que por todo lo que está pasando por todo lo que le dijeron sí Samuel el hombre por lo que yo veo ahora está echando para adelante está sonando mucho gracias que le dé gracias a Dios porque el hombre está sonando mucho y la de la de Gaby de sangre para mí mi opinión personal esto no es que nadie lo diga yo pienso que ella todavía está enamorada de Chávez yo pienso eso yo no sé si tú crees es verdad no si no para mí la 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 hembra todavía está enamorada de nombre de verdad de verdad como yo digo de Shakira y Piquet que yo siempre he dicho que todavía ahí hay una surrapita como decimos en buen dominicano hay una surrapa por ahí Juan y Shakira es loca con Piquet hermano pues estos pueden estar pueden estar divorciados abiertos por esta gente como es por la noche oscura van detrás del edificio y nadie se da cuenta hermano Shakira y Piquet están majando el cacao por escondido yo eso eso escondido eso la seguridad del hombre la seguridad del hombre era la seguridad del hombre con la seguridad de Shakira se ponen de acuerdo dale dile que entre por la parte de atrás se ve cómico se ve cómico se ve cómico dice que Shakira dice que Piquet haciéndole señas ven ahora ven ahora que no te están viendo hermano eso esto por teléfono por teléfono voicemail estoy aquí ya le contesta dale abrite la puerta entra hasta que el carajito que ya hable en los programas de televisión diga anoche yo vi a mami que se metió en la habitación de papi gracias mi hermano Luis buenas noches papá un saludo a todo el mundo hermanito Duany que te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pichado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez y donde queda eso ven que yo te llevo Gomas Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro whatsapp 849-352-5521 Gomas Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora que te pasa Duany que tengo 7 meses que compre donde Gomas Álvarez y esta goma tiene 7 meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano